Se fueron las comparsas Mi vida se alegró, se opacaron tantas luces Pero yo pude arrumbar y quiero felicitar A Pacheco y Masuchi, en el ritmo nuevo lo sabremos Y ellos no supieron conquistar Pusieron la rumba entre los vuelos Y pusieron salsa en el timbal No confundan más ni critiquemos Vamos a aplaudir y a conservar A Pacheco y Masuchi Pacheco y Masuchi, ¿dónde estás? A, A, en la rumba Pacheco y Masuchi, ¿dónde estás? A, A, en la salsa Pacheco y Masuchi Pacheco y Masuchi Pacheco y Masuchi Pacheco y Masuchi A, 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 en la salsa Oye, pero ¿cómo suena la flauta? Oye, Guzmán ¡Qué sonido, viejo mono! ¡Qué sonido! A, A, en la salsa ¡Suscríbete al canal! ¡Alfredín! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!